quiero que os fijéis en esto que tenemos aquí delante el otro día mirando por diferentes páginas y demás pues al final saltando de una a otra pues terminé encontrando esto como elemento calefactor vale es una resistencia evidentemente con un soporte como veis que parece de aluminio y que se utiliza mucho para calentar en distintos dispositivos pues cosas que a lo mejor como por ejemplo la leche caldos etcétera que tengamos en nuestro tazón los hay más ancho con mucha más superficie este es pequeñísimo como podéis comprobar es muy pequeño pero los hay más ancho que simplemente componer la taza pues te mantiene caliente lo que tengamos dentro lo que nos vayamos a tomar para que no se nos enfríe pues esta resistencia se puede utilizar para los que tenéis problemas a la hora de conseguir mantener la humedad relativa de una forma muy sencilla preparándole un soporte y colocando el recipiente de agua un recipiente metálico sobre este apoyo no así conseguiremos calentar muchísimo más el agua y conseguir una mayor evaporación o conectarlo a nuestro aparato encargado de mantener la humedad relativa en el interior a nuestros hidrostatos también cada vez que queramos subir la humedad pues lo activará calentará el agua y evidentemente conseguiremos una mayor evaporación teniendo en cuenta que en el interior de nuestra incubadora casera tenemos 37 con 8 38 37 medio a la temperatura que a ti te guste incubar pues a partir de esa temperatura le costará muy poco trabajo subirla no ya digo que lo mismo nos pareció interesante es muy pequeñito lo había de diferentes tensiones de 12 voltios 24 110 en nuestro caso ya sabéis que aquí en españa tenemos 220 voltios y precisamente de 220 voltios es esta resistencia que con qué intención la hemos adquirido pues por eso hicimos este canal secundario porque os vamos a ir avanzando diferentes cosas que vamos haciendo que vamos terminando por ejemplo estamos en nuestro canal principal metidos de lleno en una incubadora casera en ese cubo de plástico que ya estáis siguiendo imagino paso a paso pues ya tenemos preparada otra incubadora vamos a hacer una mini incubadora casera tan pequeña tan pequeña que fije fijaros la capacidad que va a tener vamos a hacer esta incubadora casera en este tupper de plástico con una capacidad de unos 4 huevos de codornices aproximadamente uno o dos huevos de gallina como mucho nuestra intención es hacerla sin ventilador sin ventilador ni nada simplemente colocando este elemento calefactor así suspendido en la tapa que quede justo en el centro y ya buscaremos un termostato que sea pequeño que sea económico para tener como experiencia esta mini o micro o nano incubadora casera como quieras denominarla será un futuro próximo en el que nos pongamos manos a la obra cuando terminemos la incubadora que nos trae ahora todo nuestro tiempo en nuestro canal principal y bueno siempre acumulando experiencias y siempre conociendo o viendo otros materiales nuevos que también podemos encontrar por ahí en diferentes medios este elemento calefactor ya digo lo vamos a utilizar como fuente de calor en nuestra incubadora pequeña pero que también se le pueden buscar dado su tamaño o dado su forma otras utilidades vale bueno moments y Gracias por ver el video.